Música Habíamos llegado al Callao en busca de Teodora Rodríguez Pina, la única hermana de Víctor que pudimos ubicar. Estábamos ansiosos por saber si ella recordaba a su hermano mayor, si acaso lo extrañaba y lo necesitaba tanto como él a ella. Además, era la única que nos podía dar información acerca de los otros hermanos de Víctor. Así, retrocedemos en el tiempo. Era 1984, la madre de Teodora había muerto y ella tenía seis años. Escuchemos. Y cada quien se fue por su lado. Allá en la provincia que... A veces para trabajar se van de un lado para otro lado, ¿no? Pero es bastante lejos. Un tiempo, un tiempo me veían, pero después desapareció, no sé, nunca supe nada de él. En Cachicoto, en el Valle del Monzón, ella se había quedado huérfana con tres hermanos mayores, Víctor, Bernabé y Jeremías. Todas las mañanas salían a trabajar a la chacra, lejos, como a tres horas de camino. Volvían por la noche. A ella la cuidaba una tía. Pasaron dos años así. Aquí Teodora parece mezclar los nombres y las historias. No sabe explicarme cómo sus hermanos se alejaron de ella. No recuerda el relato de Víctor, pero nos revela una triste verdad. No sé qué pasó con él, sinceramente, porque mis dos hermanos mayores también, que eran de mí, bueno, ya fallecieron. ¿Los dos? Sí. Ya fallecieron. ¿Cómo murieron ellos? No sé si... ¿De pequeños o crecieron? No, ya, mis hermanos, ellos fallecieron ya, este, mayores, mayores. No, uno que, pues, que se metió en la droga, según eso es lo que sé, ¿no? Y otro se envenenó. ¡Wow! Ya hace eso, será hace cinco años atrás, o siete años atrás, más o menos. Que me dijo la señora que me crió, me dijo, no, que tu hermano se envenenó, me dijo. Un hermano envenenado y el otro asesinado. Así habían muerto Bernabé y Jeremías. De ellos dos tuvo noticias de grande. De chica solo la volvieron a ver una vez más. Pero a Víctor no. Nadie nunca supo qué había pasado con su hermano mayor. Teníamos que saber cómo había sido para ella crecer lejos de su familia. Pero tú no tenías contacto con ellos tampoco. Bueno, cuando estuve allá, antes de que me venga a Lima, con Jeremías sí nos veíamos. Cuando estuve en Cachicoto. Ok. Pero cuando ya, o sea, yo vine para acá, al poco tiempo me enteré que mi hermano Jeremías se había metido ahí en la droga, pues, ¿no? Y como hicieron, no sé en qué año sería eso, en el 85, no sé, cuando hubo una batida. Pero así, como se dice, no, se lo llevaron a mi tío también, que me criaba a mí, que era el doctor de ahí, del pueblo. En Cachicoto, la noticia de la muerte de cada uno de los vecinos del pueblo allá por los años 80 eran pan de todos los días. Teodora se fugó de allí a los 14 años y en Lima vivió con una mujer que supo darle cariño, alimentación y educación a cambio de su trabajo. Por ella se fue enterando una a una la muerte de la gente que la rodeaba y que la vio crecer. Así se enteró que sus hermanos murieron con extraños relatos que ella no creía del todo. Así pensó también que Víctor había muerto. ¿Y de Víctor qué te acuerdas? De Víctor me acuerdo muy poco, muy poco, muy poco me acuerdo porque, o sea, en todo ese... Mi mamá cuando falleció me llevó mi tío Víctor también, que se llamaba. Él me llevó, bueno, él era una persona de dinero, ¿no? Me estuvo teniendo un tiempo, pero como yo era sola, ¿no? Y mi tío tenía a sus otros hijos pequeños, igual que yo peleábamos mucho, mucho me pegaban a mí. Entonces yo agarré, pues, yo me escapé. ¿Cuántos años tenías con ti? No sé cuántos años tendría, 8 años, 9 años, no sé. Me fui a la señora que me crió hasta que tuve 14 años. ¿Y fueron buenos contigo? Sí, gracias a Dios, sí, me ayudó bastante. Me apoyó en todo lo que ellos pudieron darme, ¿no? Como quizás como padre, como madre, me dio todo, pues. Ahora, frente a ella, es mi turno de revelarle el porqué de mi visita. Porque en la carta que nosotros recibimos de Víctor, él nos cuenta que él, o que fallecieron sus padres, y que él como que se quedó a cargo como hermano, tratando de cuidarlos, supuestamente tenía que cuidarlos a ustedes, pero que él también, por las debilidades del cuerpo, él se alejó de ustedes, se fue, estuvo en malos pasos, nos pone, pero de ahí se recuperó, pero perdió todo contacto con ustedes, tanto así que no sabe que han fallecido sus dos hermanos, porque los está buscando a los tres. Sinceramente, como te puedo decir, a él yo no lo acuerdo, no me recuerdo mucho. Una vez que tengo, que estuvimos en una chacra, porque ahí estoy en chacra, ¿no? Que me acuerdo que estaba mal, él estaba mal, me acuerdo que, no sé si le dolía la planta de los pies o le ardía, él estuvo mal, yo lo vi que estaba mal, él, no, yo no sé cuántos años tendría ahí. Y a mí, era mi hermano, ¿no? Era como mi padre para mí, como yo era la pequeña de los tres, a mí los tres me engreían, de una u otra manera los tres me engreían bastante. Bernabé al menos era, era como mi caballo, porque como era la última y era la única mujer, me hacía andar acá en su espalda, pues, ¿no? ¿Te cuidaba? Sí me cuidaba, ¿no? Mi hermano también, que era un poco este, le gustaba el trago, ¿no? Pero después creo que no se casó, no sé qué pasó, o se dedicó creo que a tomar y, no sé, ¿qué pasaría sinceramente? Teodora busca en su memoria recuerdos de su hermano Víctor y no los encuentra. Sin embargo, es su corazón quien le ha revelado la necesidad de 35 años después abrazar a alguien de su familia. Aunque sea Víctor que por todos estos años había sido una sombra lejana que poco recordaba. Su corazón entonces le enseña a recordar y recuerda el cariño de hermanos que allá en el Valle del Monzón se tenían. Luego vuelve a las historias de los finales poco felices que habían tenido dos de sus hermanos. Yo cuando me vine acá a Lima ya yo perdí contacto, ¿no? Lo único que me dijo mi tía que cuando yo ya vine acá a los 14, 15 años me dijo que mi hermano Jeremías se había fallecido porque habían venido los de la DEA no sé y lo habían chapado y le habían puesto un costal creo en la cabeza y se lo habían subido al helicóptero y a mi tío también y a muchos más que no sé. y eso fue lo último que sé de Jeremías pero de Bernabé me dijo mi tía que voy a tomar veneno pero de Víctor siempre he preguntado cuando hasta que yo tuve los 14 años estuve allá en esa zona. En Cachicoto sólo estuvo hasta los 14 años luego trató de olvidar su pasado pero no podía las noticias sobre su familia siempre llegaban a ella alguna vez también escuchó una historia que hablaba de la muerte de su hermano Víctor. He preguntado a las personas por mi hermano pero uno me dijo que estaba por la selva por adentro que él tenía un restaurante algo así bueno yo estaba contenta dije no pero después otra vez yo preguntaba si lo he visto por algún sitio mi hermano no me dijo ya murió me dijeron entonces bueno no sé y yo ya pues no ahora soy adulta y yo de verdad que yo lo daba por fallecido. ¿Se imaginan? Había pensado que su hermano mayor estaba muerto que su único lazo de vida con su origen y su primer hogar no existía más se había convencido de eso tanto que incluso a ninguno de sus hijos les había revelado su historia su pena y el nombre de sus hermanos por eso este reencuentro también es importante sobre todo porque llegamos en un momento especialmente difícil para ti Teodora su exesposo se ha ido a España y la ha dejado sin dinero para solventar los gastos de sus tres hijos mayores ella trabaja de sol a sol y gracias a una nueva pareja ha logrado mantener esta pequeña casita donde ahora se cobija su familia ¿y cómo te sientes entonces con esta posibilidad que ha venido a tocarte la puerta? Es una emoción grande en verdad no yo creo que ahorita no sé qué decir o cómo 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 tomarlo pero a mí lo único que me gustaría verlo saber cómo está han pasado tantos años como me dices son 35 años imagínate yo dije será 30 años mira son 35 años que la vida ha querido que no sean hermanos porque un poco alejarlos han crecido cada uno solo con cada cada uno con algunas dificultades y de hecho dolores que la vida ha hecho que pasen pero ahora les está dando la oportunidad de poder volverse a ver sí es algo mis hijos no un tío donde nunca tiene un tío sola sola sin nadie es duro es difícil sin familia porque todo el mundo tiene su tío su tía mis hijos no y eso siempre ha sido una carga en mi corazón que será la vida de mis hermanos hará muertos en mi corazón nunca les diga a mis hijos nunca les mencioné ni el nombre nada nada al volver acompáñenos en este abrazo de vida que 35 años después espera llenar los corazones de Teodora y Víctor nosotros también decimos que el corazón en estas búsquedas maravillosas que hacemos el corazón siempre nos va dictando el corazón va sospechando en este caso tú busca a tus hermanos has soñado algo has pensado algo sientes que los vas a encontrar si siempre